Si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, con esa gran leza, que ya va consigo, No hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, con esa gran leza, con esa gran leza, con esa gran leza, que ya va consigo, Por los hijos hay amor, me quedo contigo, me he enamorado, y te quiero y te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñando tus ojos, Besarte en un labio, sentirme en tu brazo, te soy muy feliz. Si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, con esa gran leza, 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 que ya va consigo, Me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y en la riqueza, con esa gran leza, 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 con esa gran Yo te quiero, solo desear mi cara a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentíme en tus brazos, soy muy feliz. Sentíme en tus brazos, que soy muy feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.